Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. Si te gusta tanto el fútbol como a mí y sos muy futbolero, tenés que descargarte esta aplicación sin dudas. En ella vas a poder encontrar las estadísticas de tu equipo, jugador y selección favorita. Te vas a poder enterar de los horarios, formaciones y hasta los goleadores de las ligas y torneos que más te gustan antes que nadie. También vas a poder ver los videos de las mejores jugadas y goles y hasta la conferencia de prensa de los directores técnicos. Así que millonarios, si no se quieren perder ninguna novedad del mundo fútbol y darme una mano a mí, les dejo el link de descarga en la primera línea de la descripción. Gallardo recupera jugadores El muñeco recibió buenas noticias con respecto a Milton Casco y Felipe Peña Biafore. El experimentado defensor y el juvenil recibieron el alta médica luego de que sufrieran una lesión muscular de grado 1 en el isquio de la pierna izquierda. Por suerte ya se encuentran a disposición del muñeco para el próximo compromiso del millonario, que será el domingo a partir de las 20 y 15 horas ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El lateral tiene muchas posibilidades de recuperar la titularidad en lugar de Santiago Simón, mientras que Peña Biafore podría integrar la lista de convocados, aunque como una alternativa para la defensa desde el banco de suplentes. Maidana en la recta final de su recuperación El cuerpo médico tiene sus ojos puestos sobre Jonathan Maidana, ya que dentro de los lesionados es el que más tiempo de recuperación lleva. Johnny se desgarró el recto anterior de su pierna izquierda el 18 de agosto en el partido de vuelta frente a Atlético Mineiro y desde ese entonces se entrena de manera diferenciada. Lo que parecían ser 21 días de recuperación, que es lo que lleva un desgarro en sanar, ya son más de 30. El físico y la edad del defensor influyen en cada lesión muscular y por eso los tiempos se hicieron más prolongados. Pero las buenas noticias se avecinan. De no mediar inconvenientes, Maidana recibiría la alta médica entre jueves y viernes y va a poder ser tenido en cuenta para el Superclásico del 3 de octubre, siempre y cuando Gallardo lo vea apto físicamente después de un mes de parate futbolístico. Por otra parte, Jonathan finaliza su contrato el 31 de diciembre con River y es por eso que quiere volver a las canchas cuanto antes. El monumental, el más grande lejos. La casa del más grande es motivo de orgullo para los hinchas, con las últimas remodelaciones mejoró considerablemente en varios aspectos y una vez finalizada la siguiente etapa tendrá la mayor capacidad de Sudamérica. ¿Y en qué consta este plan? Bueno, la remodelación del monumental es en tres etapas. La primera finalizó en febrero del 2021 y tuvo como eje principal el campo de juego, el cual bajó a casi 2 metros de su nivel, se modificó el esquema y ahora es híbrido. Y el terreno del monumental es uno de los mejores del mundo y así lo hicieron saber los jugadores de la selección argentina. Luego llegará el turno de la segunda etapa de la obra que consta de bajar las plateas, las cuales quedarán prácticamente al nivel de campo de juego y se ubicarán donde actualmente están las lonas grises y además también se modificarían las butacas y se pintaría todo el estadio. Y hay un detalle no menor y es que cambiará la disposición y lo que actualmente son populares serán las plateas, por ende las plateas bajas de las cabeceras Sibori y Centenario serán populares y la parte superior de dichas plateas Sibori y Centenario Medias habrá palcos tal como lo hay a esa altura en la San Martín y Belgrano. Para finalizar, la tercera etapa de las obras será techar el estadio, pero eso será en un futuro bastante lejano. Y la gran noticia de esto es que una vez que se bajen las plateas, ya que todavía no hay una fecha concreta para comenzar dicha obra, se generarán más de 9.000 lugares, por lo que se estima que para ese entonces la casa del más grande tenga una capacidad de unos 81.500 lugares aproximadamente. Con ese número superará al Monumental de la U de Lima, en Perú, que cuenta con una capacidad de 80.093 espectadores. Y también quedará por encima de gigantes del continente como el Maracaná, el Manegarrincha y el mítico Morumbí. Y de esta forma pasará a ser el más grande de Sudamérica. El deseo de tener revancha en River Carlos Sausky, delantero y figura de Talleres, tiene que volver en enero a River, ya que finaliza su préstamo con Talleres y sueña con volver a tener una segunda oportunidad. Pero hay que aclarar que la T tiene una opción de compra de 2 millones y medio de dólares y seguramente busca retener al extremo, pero por ahora no hay nada formal. Y en las últimas horas, en diálogo con Halcones y Palomas, Carlos declaró lo siguiente. Soy jugador de River. En enero me tendré que presentar ahí y hoy no sé qué va a pasar conmigo. Quiero hacer las cosas bien en Talleres y buscar lo mejor para mí. En enero veré si los dirigentes me quieren tener en cuenta o si me quieren vender. Ojalá que pueda tener en River la continuidad que estoy teniendo acá, porque me encantaría. Pero eso no lo decido yo. Sostuvo el perrito. ¿Y ustedes millonarios, le darían otra oportunidad a Ausky? Lo leo en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.